Pero bueno, ahí les va. Otra vez, me regreso a lo de la demanda. Siguiendo con la demanda en contra de Frida Sofía, nosotros cuestionamos a una experta legal si en caso de resultar culpable, porque, a ver, hay que dejar esto muy claro, hay que recordar que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, si esto podría costarle su residencia en Estados Unidos o no. Vamos a ver. La demanda que enfrenta Frida Sofía por agresión por parte de una vecina del condominio donde vive en Miami podría tener consecuencias graves para la joven en cuanto a su situación migratoria. Es una chica de nombre Andrea Wilson, quien asegura que durante una cena en el departamento de Frida, los ánimos subieron y presuntamente, en medio de una discusión, fue rasguñada y agredida por Frida en el mes de junio del 2019. Desafortunadamente, la situación donde se encuentra Frida Sofía es algo muy frecuente aquí en Estados Unidos. Sin embargo, tenemos protecciones bajo la Constitución americana. Es decir, nadie es culpable hasta ser comprobado ser culpable. Ella es posiblemente inocente. Y otra protección de la Constitución es que tiene el derecho a defenderse de ese alegato y es lo que es actualmente, simplemente una acusación que cualquier persona puede hacer en contra de cualquier ciudadano. Aunque la primera audiencia del caso llevada a cabo la semana pasada, el abogado de Frida declaró como inocente a su clienta, asegurando que los hechos no se dieron como la vecina firma. De encontrarse culpable, la hija de Alejandra Guzmán podría perder la residencia de los Estados Unidos e incluso ser expulsada del país. Bajo la administración del presidente Trump, cualquier persona que es un residente de los Estados Unidos permanente, que tenga cualquier arresto, puede ser detenida por los agentes de inmigración y puede iniciar un proceso de remoción de los Estados Unidos, donde ella se puede encontrar teniendo que defenderse de un alegato de que la quieran expulsar de los Estados Unidos. Si ella fuera encontrada culpable, eso iba a ser lo que en inglés hablamos de una convicción. Eso limita su habilidad de mantener su residencia permanente en Estados Unidos. Para aquellos, ustedes que no saben que es un residente permanente en Estados Unidos, es una persona que es huésped en el país de los Estados Unidos. No tiene derecho a votar ni radicar aquí. Simplemente es un permiso que acaba de obtener a principios de este año. Entonces, al tener esas condiciones todavía vigentes, se le pueden quitar. Sin embargo, de nuevo, ella tiene el derecho a defenderse y poder explicar que es una persona de buen carácter moral, que esa convicción posiblemente no fue verídica o fue erróneamente obtenida. Entonces, aún se le da otro día en corte para poder defenderse de esas acusaciones que posiblemente pueden resultar en que se le quite su residencia estadounidense. Bueno, como ya mencionó, ella tiene Frida el derecho obviamente a defenderse, por eso se está dando otro día en corte. Entonces, no, no estamos de parte de absolutamente nadie, únicamente dando la información acerca de esta demanda. Claro, y será muy interesante escuchar la versión de Frida porque tampoco sabemos a lo mejor si está en una cena, a lo mejor también la vecina andaba tomada en una de esas. Ella fue la que empezó. Hay que esperar a que Frida, obviamente, dé su declaración y pues hay que también decirlo. Por ejemplo, podríamos pensar que esto podría costarle el regreso a México, pero ahí te va el caso y no me vas a dejar mentir, Mona, de Pepe Aguilar, de su hijo, que pasaba en carros a la frontera a gente del occidente, a chinitos o coreanos. Así es. Y que lo cacharon. Y que lo cacharon y era para que le quitaran la ciudadanía, la residencia, no estoy seguro que era. La ciudadanía no te la quitan la residencia. La residencia. Pasó una... Tienes razón, la residencia. Fue una vez. Fue una vez, pero era para que lo... ¿Qué pasó? Fue una fianza nada más y ahí quedó la situación. Y el apoyo absoluto de su padre, que en este caso tampoco falta el apoyo de una Alejandra Guzmán, que contra todo está apoyando a su... Oye, pero yo creo que son así casos como que muy diferentes. Muy extremo, muy extremo. Pero yo veo más fácil este, veo más suavecito este. No, 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 claro, el hijo de Pepe Aguilar le da una cuestión bien, bien seria. Y lo de Frida, bueno, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar y qué va a ser lo que... La defensa de su abogado que, bueno, pues ya dijo que ella es inocente. Entonces, si perdonaron al otro que estaba más grave, no, tú no tengas miedo. Y lo que... En el caso del hijo de Pepe Aguilar, yo platiqué con el coyote que lo inició en esto y él platicaba que era la primera vez que lo hacía y tan primera vez lo hacía que no supo hacerlo y por eso se puso nervioso y cayó en esta circunstancia que fue descubierto. Pero hablando de Frida, ella obtiene la residencia que es la Green Card, esa cosita bonita que obtuvo apenas en febrero de este año. Está nuevecita como para que ande peligrando. ¿Vuela nuevo todavía? Claro. Con esa... Bueno, es una tarjeta que es la Green Card para poder trabajar, obviamente, en Estados Unidos. No puedes votar si tienes que pagar impuestos. Tienes que pagar bastantes impuestos. Pero bueno, les tendremos informados para saber exactamente cuál va a ser el resultado de las instancias legales y lo que se decida ahí en Estados Unidos. Con la Green Card. Así es, y es que como todos sabemos, Frida llega a Estados Unidos huyendo de una circunstancia muy lamentable aquí en México, huyendo de un intento de secuestro en dos ocasiones y ella llega dependiendo de su mamá y pues ya puede trabajar. Así que... Ya está grandecita la chapata. Ya no es tiempo de depender de nadie.